Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. La responsabilidad penal es independiente de que se pueda dar esa postura que usted menciona. La reparación del daño es una obligación que toda persona imputada tiene que hacer. Sería lo ideal que esos bienes sean devueltos de manera inmediata al pecunio del Instituto Hondureño de Seguridad Social y trasladado a todos los derechohabientes. Eso no exime responsabilidad penal, puesto que la comisión de los delitos está claramente identificada por parte del Ministerio Público. ¿Obedece este viaje suyo al extranjero algo relacionado con la chilena Zufardi? No, de ninguna manera. Estamos aquí en otra actividad familiar, pero ya las extradiciones tanto en Chile como en Panamá tienen su curso normal y estamos a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema de estos dos países. Abogado Ramírez Aldán, el caso de los 22 tigres que se posesionaron de 1.3 millones de dólares, ¿cuál es el trato que le están dando a ustedes y el por qué no se explica a ustedes? No se han dado los nombres. Bueno, es una investigación que no está manejando la unidad que yo coordino, no podría pronunciarme sobre el fondo del asunto. Sin embargo, sé que la Dirección General de Fiscales está haciendo una investigación muy profunda junto con la Dirección General de Investigación de la Carrera Policial. Se esperará que esta dirección emita los informes para que la Fiscalía individualice esas responsabilidades y proceda a emitir los requerimientos fiscales en su oportunidad. Coordinador de Fiscales del Ministerio Público, abogado Roberto Ramírez Aldana. Gracias. Gracias.